Mollitas con tomate Ahora los vamos a freír en una sartén con aceite y les añadiremos un poquito de sal Ya tenemos medio fritos los pimientos, vamos a esperar a que se fríen del todo Y os quiero enseñar aquí, pues la carne del cocido Entonces la desmigué quitándole todo tipo de piel y de huesicos Y aquí hay carne de ternera, de pollo, de ternasco Y una vez que estén los pimientos fritos, incorporaremos esta carne a la sartén Ya tenemos fritos los pimientos, así que vamos a incorporarles la carne Aunque la carne la tenemos cocida, del día que hicimos el cocido Pues conviene darle ahora un refrito junto con los pimientos para que coja un sabor chico más rico Y a continuación ahora vamos a añadir una buena chorrada de tomate frito casero Y mezclaremos todo bien Una vez hemos añadido el tomate, dejamos que se fríe todo junto suavemente Y lo probamos a ver si está bien de sal, si no lo rectificamos Y con esto pues habrá terminado ya nuestras mollitas con tomate Este plato se lo voy a dedicar a Eva María Borraz Espero que te guste Aquí presentamos una ración de nuestras mollitas con tomate Que es otra manera de aprovechar la carne del cocido Unas veces hago croquetas, otras veces hago mollitas Entonces es por daros una idea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!